hola muy buenas a todos bienvenidos a mi canal el que venga el mundo de las máquinas después de tantos meses sin subir y ahora no estoy en casa estoy en la calle afuera de casa su vieja el castillo aquí ahí tras el puente de la gorfea vale el variante sub de llena ahí más o menos aquí dirección a la estación barcelona y ahí entre estación salagoza y amatriz y aquel tren y aquel tren ya a los pines vale el ave en el ave de media distancia el avance el ave y y el avance y regional y activo barcelona desde aquí es noche el horario de invierno siempre cambia de noche a las seis de la tarde ya es noche y en verano todavía hace sol en primavera un poco de sol y otoño también eran los equinoccios y y solicitio solicitio de invierno y verano invierno de la tarde ya es noche y mirando entre primavera y otoño a las seis de la tarde ya es un poquito de sol más o menos y mirando a las seis ya es todavía hace mucho sol vale ahora es invierno las seis ya es noche 4.0 metros más o menos para que se acerque el tren vale y aquí no no si después varios casi más de cuatro meses sin subir vídeo ahora tenemos que subir este vídeo luego en casa ya lo subiré el vídeo vale el título y descripciones o editar no hace falta editar que ahí pausa vale ya viene el tren espera mira el primer día 18 de enero de este año ya era hace casi un año que viene el ave pasar por la rofea y yo gritando bueno no grites tanto mejor no grites vale si no estamos soltos vale el teléfono siempre aguantado en mi mano mira ya viene regional qué hora por qué no espera a las seis y cinco martes vale vale espera que viene el tren no digas tonterías igual igual llega con santa tarde así que disfrutarlos y sigue esperarnos hasta que viene el tren ahora viene el tren vale el próximo vídeo ya es el avance mira ya está aquí el vídeo si el rey es el tren sí 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 ya está ya hemos conseguido a las 52 ya pasará como siempre aquí vale guau que lucecitas el amarillo y azul blanco blanco y amarillo está aquí el tren ya viene el tren así que sí sí que ya vamos a decir fin del vídeo va a menos a 50 kilómetros por hora si viene el tren a 80 y 90 kilómetros por hora va a 60 kilómetros por hora ese tren bueno chicos eso es todo no se olviden de suscribirte activar las notificaciones y si tienes alguna pregunta dejadme un mensaje y si te gusta este vídeo dejadme un like cinco minutos este vídeo y también otro vídeo cinco minutos así que vale gracias este vídeo nos vemos hasta ahora ahora otro vídeo para el tren avant también cinco minutos más o menos adiós hasta ahora